nos ha pasado, tiene eso este trabajo y eso hace también que uno no se canse de este trabajo, ¿no? ¿Qué fue hasta ahora lo más embarazoso, la situación más embarazosa por la que tuviste que transitar al aire, lo más incómodo? Siempre va a ser, no sé que ahora ya lo aprendí a manejar, las consultas sobre Pampita, siempre. Cuando entro a intrusos porque había terminado Pampita Online en Telefe, para mí era como que me tiraran a la Jurassic Park. No sabía cómo guarecerme, no sabía cómo protegerme de esa situación y tuve que encontrar mis recursos. Siempre va a ser muy incómodo porque siempre se va a hablar de Carolina, siempre, pero es mi amiga. Claro, claro. Sin embargo, da la sensación Angie que con el tiempo, insisto, a raíz de mucho esfuerzo porque es mérito tuyo, lograste sacarte el sallo, el mote de amiga de Pampita. Vos ya me da la sensación que en el medio te has consolidado, que tenés tu propio nombre, tal vez eso fue un trampolín, un empujón, ¿por qué no? Pero hoy por hoy me da la sensación que ya la gente no te identifica solo como la amiga de Pampita. ¿Vos lográs ver eso? A ver, lo logro ver y tampoco fue que renegué demasiado. Yo creo que hay gente que tiene mérito propio y llegó a laburar en medios por mérito propio y hay gente que llegó por algo. Pero vos también por mérito propio. Claro, sí. El mérito propio en realidad creo que se da por la permanencia, no por la llegada. Hay mucha gente que llegó por ser pareja de, por ser expareja de, por ser amigo de. Digo, siempre hay un motivo por el cual el medio te incorpora. Ahora, uno se queda en el medio porque sabe sostenerlo y sabe como debatir la tormenta, por decirlo de alguna manera. A mí no me molesta que me identifiquen como la amiga de Pampita. Sí entiendo que ahora están empezando a usar más mi nombre. ¿Qué es lo que más te gusta de vos profesionalmente?